De nuevo hace historia la institución Camilo Torres al clasificarse a la fase zonal nacional de los Juegos Intercolegiados en la disciplina del baloncesto. Pues la verdad una experiencia más porque el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en la fase nacional en la categoría prejuvenil y esperamos este año hacer la mejor presentación en esta categoría en Cúcuta en la fase zonal nacional. El Camilo logró su paso luego de coronarse campeón en Bucaramanga. La verdad que fue un paso difícil porque en la final en el departamental que jugamos este sábado pasado logramos derrotar al colegio La Gabriela Mistral que tenía una jugadora de selección Colombia, dos jugadoras de selección Santander. El entrenador de la selección Santander en nuestro departamento es campeón suramericano en 3x3 con la universidad LaUNAT. Entonces es un entrenador de muchos pergaminos. La institución el año anterior llegó a la final y le fue esquiva por lo que este año busca ser campeón del zonal nacional. Nos falta roce, nos falta salir, nos falta tener la oportunidad que ellas tengan otra visión diferente a la que vemos todos los días en nuestra ciudad y el único torneo que jugamos a nivel departamental o a nivel fuera de Barranca de Hermes es el intercolegiado porque no tenemos recursos para salir. Proceso es lo que llevan estas niñas de la mano del profesor Ernesto García. Tenemos un gran proceso, lo que hay que hacer es acabar de madurarlo y lo vamos a hacer para lograr que Barranca de Hermes haga historia en el baloncesto siendo campeón nacional intercolegiado. La final zonal nacional se cumplirá del 22 al 27 de septiembre en Cúcuta.